El amor que yo sentía por ti Se lo ha llevado el viento Pero no ha pasado en vano el tiempo Pues mucho aprendí de ti El amor que yo sentía por ti Ya no queda ni la sombra Y mi corazón ya no te nombrará Y en la noche oscura no te llama Pues han sonado las campanas Que marcan nuestro final Solo me resta esperar Que otra toque a mi ventana Otra quien pueda yo entregar Lo que encierran hoy mis ganas El amor que yo sentía por ti No queda Y la sombra solo me trajiste penas Sí, de aquel amor Que por ti yo sentí un día Hoy te digo francamente Que no me queda ni la melodía María Por eso El amor que yo sentía por ti No queda ni la sombra solo me trajiste penas Y el haberme enamorado Y envolverme con tu amor Pienso yo que en mi pasado No fue un error, fue un horror Del amor que yo sentía por ti No queda No queda nada Y la sombra solo me trajiste penas Espera Aún la nave del olvido no ha partido Porque a mi no se me olvida Lo que yo sufrí contigo Del amor que yo sentía por ti No queda Mira lo que queda hoy Y la sombra solo me trajiste penas No queda El amor que yo sentía por ti Y no queda, ni las sombras solo me trajiste penas Y pena, pena, penita, solo dejaste en mi alma Pero lo toco con calma porque otra aparece ahorita Para bailar y gozar El amor que yo sentía por ti no queda Y las sombras solo me trajiste penas Pero qué mala pata que tengo yo Haberme envuelto contigo Si por allá había montado El amor que yo sentía por ti no queda Y las sombras solo me trajiste penas Oye, menos ha pasado al pano el tiempo Pues mucho aprendí de ti Y ahora en este momento por fin te arranqué de mí Y por eso yo canto así El amor que yo sentía por ti no queda No queda nada Y las sombras solo me trajiste penas Y las sombras solo me trajaré Y las sombras solo me trajo Les sombras solo me trajo